Te mereces unas vacaciones de película. Pues hacerlas en realidad es tan fácil como venir al Alfaz del Río. Un destino para disfrutar en pareja o con toda la familia. Para contemplar el mar desde localizaciones increíbles. Y descubrir rincones con la tranquilidad y el encanto de ser el protagonista. Y si tus vacaciones son en julio, entonces disfrutarás del mejor cine nacional e internacional. L'Alfaz del Pi. Vacaciones de cine. Welcome L'Alfaz. Contrátalas ya en tu agencia de viajes de Avive, Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Benidorm y la Costa Blanca.